Hola y bienvenido a un nuevo vídeo, beneficios y propiedades del ajonjolí. ¿Sabías que el ajonjolí es uno de los alimentos más antiguos que existen? El ajonjolí se conoce desde el antiguo Egipto y la antigua Grecia. Siempre fue un alimento muy popular por sus muchas propiedades medicinales. También conocido como semillas de sésamo, este constituye un alimento que posee efectos positivos sobre el sistema nervioso. Está recomendado para el agotamiento, el estrés, insomnio e incluso está recomendado para la osteoporosis, debilidad ósea, caída del cabello, caries, encogimiento de encías y debilidad pulmonar. Dentro de sus propiedades podemos mencionar el ajonjolí es un alcalinizante de la sangre, posee efectos energéticos, es mineralizante, es reconstituyente muscular y nervioso, potencia la memoria y las dificultades intelectuales, protege el sistema circulatorio y tiene efecto laxante. Dentro de sus beneficios tenemos, la semilla de sésamo contiene una cantidad elevada de proteínas, además de eso son ricos en metionina, un aminoácido esencial. También contiene grasas, pero estas grasas son buenas, son grasas insaturadas. También posee lecitina, el cual convierte la semilla de ajonjolí en un alimento recomendado para reducir los niveles de colesterol en la sangre. Además, el ajonjolí es una fuente de minerales como el calcio, zinc y el hierro. Además de eso contiene una buena cantidad de fibra. Su consumo resulta beneficioso para la regulación de la función intestinal. El ajonjolí o sésamo se utiliza para personas con osteoporosis, debilidad ósea, pérdida de cabello, caries, encogimiento de las encías y debilidad pulmonar y también para problemas nerviosos como el agotamiento, el estrés, la pérdida de memoria, casos de depresión, irritabilidad e insomnio. Está recomendado como suplemento nutritivo para personas sometidas a constante actividad mental e intelectual. Es ideal para deportistas, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y convalescientes. El ajonjolí es ideal para problemas circulatorios, ya que tiene la capacidad de disminuir el colesterol. Esto lo hace recomendable para personas con arteriosclerosis, prevención de infartos y trombosis arterial. Es útil para casos de hemorroides y para irregularidades menstruales. El ajonjolí tiene lignanos. Estos incrementan los niveles de vitamina E del tipo gamma-tocoferol. Esta vitamina es un importante antioxidante, muy efectivo para combatir los efectos de los radicales libres. También los lignanos son antiinflamatorios y potencian la efectividad de los ácidos grasos omega 3. El ajonjolí también podría reducir los niveles de grasa corporal. Efectos secundarios del sésamo o ajonjolí. Según investigaciones, el ajonjolí no tiene contraindicaciones descritas, con excepción de aquellas personas que sufren de alergia al sésamo. Las semillas de sésamo también pueden ocasionar trastorno gastrointestinales diversos. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un enorme favor. Dale me gusta a este video y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre medios naturales y un estilo de vida saludable. Aquí tienes los videos anteriores, solo dale clic para verlos. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.